Perfecto, bueno Gabriel, antes que nada, felicitaciones, la verdad, impecable, impecable la obra, la puesta en escena, la música, actuando, a ver, cantas, actúas, psicoanalizas, ¿hay algo que no hagas bien? Muchísimas cosas, pero no te las voy a contar por la red, la van a descubrir solos, pero te agradezco muchísimo que tu impresión sobre la obra, realmente es de lo más íntimo que yo he podido brindar. A parte, el elenco que te acompaña, es impresionante, la química que hay en el escenario, eso se nota o no se nota, pasa que vas a ver algunas obras y te pones nervioso por la gente cuando está actuando, ojalá que no se olvide de la letra, ojalá que no se distraiga, y usted es una química fluida de una manera, la verdad, no sabía si estabas viendo una obra realmente o estabas viendo una sesión en serio. Bueno, es que no solo la obra tiene una dirección maravillosa de Carlos, Carlos Nieto, sino que además, pensá, con Carlos somos amigos hace 30 años, Malena es mi hija, Alejo también es un amigo, son muy amigos con Carlos, es decir, nosotros armamos grupos de trabajo, pensá que yo no soy ni un actor, ni un artista, soy un psicoanalista que se anima a hacer arte, que es otra cosa, y por ahí se me dificultaría mucho si no estuviera tan cerca del corazón de los que trabajan conmigo, ¿no? Así que siempre que nos subimos, nos subimos como los mosqueteros, ¿viste? Todos para uno y uno para todos, y alguien trastabilla, como decís vos en la letra, o donde fuere, estamos todos para ayudarlo, o están para ayudarme en caso de que sea yo, y me alegra que eso se note. ¿Y por qué estas dos historias en particular? Son historias fuertes, historias bien fuertes, bien marcadas de lo que es tu libro, ¿y por qué elegiste estas dos? Por eso mismo que decís, porque son historias muy fuertes, y porque me pareció interesante, una de las historias es muy analítica, y desarrolla muy bien el proceso del inconsciente, y la otra es muy potente emocionalmente, así que me parecieron que son los dos pilares del análisis, las emociones y el inconsciente, entonces creí que estaban muy bien estas dos historias. Lo último que te pido, un mensaje a Cristian Bazán, que no pudo venir por una cuestión de garganta, estaba muerto de la garganta, dijo, pedíle disculpa por favor, así me te pidió. Cristian, sos un mentiroso, simplemente eso, igual tu gente te ha representado muy bien, pero a cada lugar del país que vaya, lo primero que voy a hacer es preguntar si está Cristian, y cuando todo el mundo mire alrededor y nadie levante la mano, me voy a acordar de que sos un mentiroso. Ahí está, gracias Gabriel, muchas gracias.